Me gusta mucho pues la forma creativa del hombre transformado y todas esas cosas, el show que hacen. Espero que sea un show super performático, pues por lo que pude percibir con su pinta, debe ser un ser super, super, como lo diría yo, muy escénico, así que bueno, tenemos toda la aceptativa para Horus. Oye, bien chévere, como rock en español de las ochentas, se me hace como monía, Alaska, dinarama, pero sí, mucho de rock en español de las ochentas, así que bien chévere, bailó un poco, tenía sus bailarines, muy presentación, fino, fino presentación para todo, sí. Mira, me parece que son una agrupación fantástica, abrieron espectacular el bol de las flores, le pusieron muchísima energía, tienen una presencia en el escenario espectacular, que siento que conectaron con la audiencia y ofrecieron un show maravilloso. ¡Gracias!